Osvaldo, y bueno, pues viene una semana muy, muy interesante, una semana de liguilla. ¿Cómo la empiezan a vivir ustedes? No, la verdad que estamos muy tranquilos, ya con ganas de que empiece ese partido, porque siempre en estas instancias finales, en el torneo mexicano se pone lindo, ¿no? Entonces, sabemos que depende absolutamente de nosotros para llegar al objetivo, que es ser campeones, y la primera prueba lo tenemos el día miércoles. Y Osvaldo, bueno, se termina un torneo donde lo ponía, por ejemplo, Jonathan Arrozco en su cuenta de Twitter, se cumplen muchos objetivos, ¿no? Llegar nuevamente a la liguilla en este tipo de torneos que a Santos le había costado, invicto en casa, 30 puntos de las mejores ofensivas, defensivas, fue un torneo redondo, ¿no?, para ustedes. Sí, la verdad, la verdad que fue un torneo excelente, más bien diría yo, porque yo sé que el torneo pasado quedamos campeones, fueron varios compañeros y tal vez la afición, muchos medios no confiaban en el equipo, muchos hablaban de que este equipo se iba a ir a pique, y la verdad que fue todo lo contrario, ¿no? Agarramos esa responsabilidad de querer, y esa ambición de querer ganar más títulos con el equipo, ganar más partidos, que fue fundamental, y la verdad que estamos contentos por eso, ¿no? Bueno, contentos con nosotros mismos, con el accionar del equipo, y también el apoyo creo que de la gente siempre fue fundamental para que el equipo agarre más confianza. Bien lo mencionas, bueno, mucha gente igual y no creía en el equipo, y el panorama al inicio del torneo no se veía tan fácil, porque, bueno, salieron jugadores importantes, tuvimos el cambio de cuerpo técnico, y, bueno, siempre también se menciona la famosa campeonitis, pero, bueno, sucedió todo lo contrario, ¿a qué se lo atribuyes? No, yo creo que a la responsabilidad, primeramente, y el compañerismo que tenemos en este plantel, porque yo creo que desde que empezó este torneo, en ningún momento nosotros hablamos de que fuimos campeones, ¿no? Ya eso quedó en el pasado, desde la primera fecha, el objetivo primordial era tratar de mantener, digamos, esa racha ganadora, ese hambre de querer ganar más títulos, de querer ganar más partidos, de quedar en la historia de una institución como Santos Laguna, y yo creo que eso fue fundamental, y también creo que estuvo también el hecho de que el cuerpo técnico que estuvo y el de ahora, el actual, nos metió en la cabeza de que somos un equipo grande, y yo creo que lo demostramos dentro de la cancha, partido tras partido. Bien, hoy lo decía Hugo Martín Erbos, después de la conferencia de prensa del entrenamiento de Santos, la unión que ha mostrado el equipo ha sido la clave, ¿no? Esa base para, ya lo decías, bueno, lo que se vivió, las bajas que tuvo el equipo, la salida del cuerpo técnico, y aún así, que a lo mejor muchos se podrían pensar que se iba a batallar, se terminó teniendo el mejor torneo en la historia para un equipo después de Santos Laguna de ser campeón. Este es el mejor torneo, nunca se habían conseguido tantos puntos, nunca se había terminado en un mejor lugar después del título. Bien lo dices, ¿no? Es la clave de la unión que tiene este equipo. Sí, yo coincido con Martín, la verdad, y coincido con varios de mis compañeros, que a lo largo del torneo han mencionado el compañerismo, la unión que hay en este plantel. Juegue quien juegue, obviamente siempre va a ser decisión del entrenador. Entonces, yo creo que los que están jugando, y los que jugaron, y los que están en la espera, están con muchas ganas de llevar nuevamente al título. Así que nosotros tenemos que meternos en la cabeza de que somos un gran equipo, vamos a jugarle de igual a igual a cualquier equipo. Nosotros, el compañerismo que tenemos dentro de la cancha de correr por cada compañero, no lo es solamente de este torneo, sino que es ya de dos torneos atrás. Obviamente, yo creo que solamente ahora coincidimos con los resultados buenos que nos han tocado, pero creo que somos conscientes de que las cosas lo estamos haciendo bastante bien y hay que seguir por ese camino. Y yéndonos al partido del día de ayer en Ciudad Universitaria, ¿qué sensaciones deja ese partido? ¿Los deja contentos? ¿Los deja con esa sensación de que obviamente Santos lo pudo haber ganado el encuentro? No, nos quedamos con ese sabor de que podíamos haber ganado el partido, porque creo que fuimos superior en lo largo de los 90 minutos, cuando mantuvimos la posición de balón, cosa que a este equipo le ha costado mucho por el simple hecho que somos muy verticales, ¿no? Entonces, somos un equipo muy ofensivo. Si te das cuenta, somos el equipo que más ha hecho gol en el torneo. Entonces, creo que eso habla de que las cosas lo estamos haciendo bastante bien en ofensiva y también defensivamente, ¿no? Porque creo que nos quedamos con ese saborcito de, la verdad, de querer haber ganado ese partido, pero lastimosamente en un error que siempre puede pasar y creo que con ese gol nos empataron ellos. Sí, bueno, lo importante es que Santos se mantiene, ¿no? Entre los primeros cuatro. Y también, bueno, una pena, lo de Javier Cortés, ¿no? También, bueno, será ahí dedicarle a usted, ¿no?, sus partidos de liguilla. No, claro que sí. De hecho, ahora mismo anda en quirófano, porque las siete iba a entrar a la operación. Acá, desde acá, mandarle mucha fuerza, mucho ánimo, que todo salga bien. Él lo sabe, que es mi compañero de habitación y sabe que lo queremos mucho, lo aprecio mucho y le deseo lo mejor para su recuperación y que esta liguilla va a estar dedicada a él, tanto también a Deiner, que también sufrió una lesión y saber de que este es un plantel, juegue quien juegue y a quien no le toque, es parte del equipo, ¿no? ¿Y ahora quién te va a acompañar en la concentración? Siempre me toca, cuando no está Javier, siempre me toca huevo. Bueno, ya tienes otro compañero más. Y bueno, pues ya regresan de la última jornada, cambian de chip totalmente para meterse a la liguilla apenas y van a estar dos días en la ciudad de Torreón, porque mañana entrenan, viajan a la ciudad de Monterrey. ¿Cómo ves este rival? No, complicado, complicado. Como los siete que entraron a la liguilla son complicados. Como sabemos siempre, el fútbol mexicano entre quien entre en la liguilla siempre va a ser un rival a vencer, porque todos los equipos se han preparado para lo que es la liguilla y creo que se vienen buenos duelos, ¿no? Y creo que para nosotros el más importante es pensar en Monterrey el día miércoles, en tratar de ir a hacer un partido inteligente, estar bien concentrado, sabemos que es un equipo muy dinámico, de media cancha para arriba son muy letales, entonces eso creo que va a depender mucho el trabajo defensivo que podamos tener tanto nosotros como los defensas y traer una buena ventaja, ¿no? Que eso va a ser importantísimo, mantener el arco en cero, que también es fundamental y saber que son dos partidos 90 minutos, no volvernos locos el día miércoles y saber que estamos nosotros y jugar a lo que nosotros sabemos, ¿no? Que es tratar de tener mucha posesión de balón, aprovechar las ocasiones que podamos tener. Te tocó vivirlo en ambos lados, Osvaldo. ¿Por qué crees que a Santos le ha costado ir a jugar frente a Rayado? ¿No? Se ha ido a la cancha de Tigres, se le ha ganado, pero esta cancha le ha costado a Santos, ¿no? Son ya varios años que no se ha podido ganar, ¿por qué crees que quizá esta cancha es la que más le pesa a Santos? No sé, la verdad, porque creo que también tiene mucho que ver las condiciones de la cancha, ¿no? Porque últimamente los partidos que nos ha tocado jugar ahí, la cancha no está en buenas condiciones y creo que este equipo siempre juega por abajo, siempre intenta salir de nuestro arco y creo que eso ayuda bastante, ¿no? Pero sé que eso tampoco sirve de excusa, pero esperemos, ¿no? Que el día miércoles podamos hacer el mejor partido, que podamos tener todos y tratar de traer una buena ventaja. Y creo que por el miércoles, creo que está habiendo todavía pronóstico de lluvia, creo. Esperemos que no caiga otro Torrencil Aguacero, como le ha tocado a Santos en estas últimas visitas que bien lo recuerdas. Y en esta época, Osvaldo, ¿qué tanto cambia? O ya una vez que entras en torno al juego, que empiezas a jugar, pero el frío, ¿sí es un factor el frío? No, una vez que ya entras en calor, yo creo que ya te olvidás de todo, ¿no? Y también la gana, la ansiedad de que empiece el partido, yo creo que ese es el rival a vencer de nosotros, porque entrar nervioso, entrar con esa ansia de querer ganar el partido en el primer minuto, creo que no puede jugar una mala pasada. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hicimos todo el torneo, ser un equipo muy paciente, aprovechar las ocasiones que podamos tener y tener procesión de balón, que es lo que nos ha caracterizado a nosotros en lo largo del torneo pasado y este. Y como te digo, tratar de estar en el mismo chip todo y traer buena ventaja. Bueno, pues ya como todos lo sabemos, Monterrey es un rival que no se le puede perder. Y tú lo viviste también del otro lado, tú estuviste en Raya 2. ¿Cómo era enfrentar a Santos? Sí, a mí me tocó todavía jugar en el estadio viejo de Santos y la verdad que era muy difícil ganarle a Santos la 1 desde que hice tierras mexicanas, ¿no? Porque siempre fue un equipo muy ordenado, un equipo muy complicado. Se le complicaba a todos los equipos cuando veníamos a jugar en su casa y ya estando acá te das cuenta de que es un equipo o una institución más bien que ha trabajado mucho y tiene muy buen ojo en traer buenos jugadores. Y yo creo que esa es la ventaja, ¿no? La responsabilidad que tiene, digamos, la obligación que tiene de querer pelear cada torneo, de meterte eso en la cabeza a cada jugador que viene llegando. Y la verdad que me ha tocado jugar contra Santos la 1 en los anteriores equipos y siempre se ha hecho complicado, ¿no? Entonces, esperemos que ahora, estando yo de acá, siempre podamos complicar a los equipos que vienen acá y también afuera. Y a ver, para la gente que nos hace el favor de acompañarnos, está fresco el día de hoy. Gracias a todos los que están aquí con nosotros en el TSM. A ver, Osvaldo, tú vas a definir quién se va a llevar esta bonita mochila del equipo de Santos. Entonces, dime un número del 1 al 14. El 9. El 9. ¿Quién tiene el número 9? Ah, felicidad. Mónica Díaz, ¿quieres de una vez? Pásale. Se acaba de llevar esta bonita mochila del equipo de Santos. Felicidades. También. También, el abrazo y todo. Felicidades. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ahí tenemos a nuestra primera ganadora, Dale. Así es. Oye, Osvaldo, ¿cuántas liguillas llevas ya más o menos a lo largo de tu carrera? Ah, no, yo no lo llevo. Me imagino que no tienes el número exacto, pero un número, son muchísimas. No, sí, tengo bastante. Porque solamente no me tocó dos liguillas con el Atlante. Y después me ha tocado liguilla con Monterrey. Duré dos, tres años y medio, creo. Y me tocó siempre jugar liguilla. Y también con el América. Y campeón siempre en todos los equipos en los que está. Sí, así es. Oye, y bueno, ¿tienes alguna cabala? ¿Eres supersticioso? Porque, bueno, ¿te pones todavía nervioso, ansioso? ¿O cuál es el sentir cuando entras en esta fase? No, nervioso yo, nervioso no. Bueno, pero ansioso, sí, de querer ya que empiece el partido. Eso, sí, siempre me ha pasado. Porque creo que es bonito no estar así, sabiendo de que estás en una estancia final y puedes llegar a ser campeón. Entonces, eso alguna vez se me mata la ansiedad, ¿no? De querer que empiece el partido. Y las cabalas, sí. Como te decía, sí, hay bastantes, varias. Yo te puedo decir, usar el mismo zapato toda la liguilla, en todos los partidos. Usar el mismo calzón, la misma media. Sí, sí existe el calzón cabalero, entonces. Entonces, esas cosas yo creo que son las cabalas, ¿no? Y sí, nosotros, nuestros medios, sí, tenemos bastante. Por ejemplo, si Voldy tenía una, ¿no? La liguilla. Usaba el mismo saco, la misma camisa. Qué récord tonero eres, Rayo Nirgón, y cuenta. No, tú sabes, en las redes sociales, ahí apareció. Por eso yo me di cuenta. Pero bien lo dices, ¿no? O sea, son ya tantos años, tanta experiencia que tienes. Pero, bueno, de alguna manera, existe la ansiedad, por ejemplo, previo a esta última final, ¿podías dormir o pensando qué iba a pasar en el partido? ¿Y cómo se viven esos días entre un partido y otro? Que me imagino que debe ser demasiada ansiedad y ya quieres que llegue el día. Sí, por ejemplo, el torneo pasado que quedamos campeón. Yo creo que previo al día del partido con Toluca, te pasa muchas cosas en la cabeza, ¿no? Te dan muchas vueltas. Digamos, cosas de que sabes que Toluca te puede dar vuelta al marcador jugando de local y nosotros no poder ser campeón. O sea, cosas así, ¿no? Que te juegan en la cabeza, pero también estábamos muy confiados nosotros. Sabíamos el potencial que tenía el equipo. Estábamos con una confianza, digamos, muy grande. Y el confiar en cada uno de mis compañeros, creo que eso fue fundamental para que me salieran esas cosas de la cabeza, ¿no? Porque sabíamos que nos enfrentábamos ante un rival muy complicado y saber que había altura en Toluca y que nos podía afectar en cualquier laxo del partido y cosas así, ¿no? Entonces, lo bueno que ya empezando el partido, esas cosas se te fueron de la cabeza y ya creo que fue un partido redondo y pudimos gritar campeón. Te ha tocado, ya lo mencionamos ahorita, ser campeón con Rayados, también con América y con Santos. Pero yo creo que este campeonato en especial lo disfrutaste mucho. Platícanos de esto, ¿cómo viviste el desfile? No, la verdad que los campeonatos que gané acá en México no lo disfruté tanto como lo disfruté ese día con Santos Laguna, ¿no? Porque la verdad, la gente, yo creo que más bien toda la liguilla, ¿no? Más bien, la gente estaba más metida que nosotros, creo, ¿no? Y entonces, eso a mí me dio piel de gallina que la gente se haya metido tanto a lo que fue en todos los partidos de liguilla y ni qué decir en el desfile, ¿no? La verdad, el desfile fue una cosa de nunca olvidar porque la gente lo disfrutó tanto como nosotros recorriendo toda la ciudad, ¿no? Creo que es algo único que puede disfrutar un futbolista y esperemos que vengan mucho más de eso. Y qué importante lo que mencionas de la gente, ¿no? Esa conexión. Esa conexión y que sí realmente influye en ustedes. Así que, para que todos los aficionados que nos estén escuchando que igual necesitamos ese mismo apoyo. No, sí, claro. Yo creo que, y siempre lo he dicho, ¿no? Que la afición siempre juega con la número 12, ¿no? Porque jugar con estadio vacío no es fútbol. Para mí, que esté gritando la hinchada, la gente, ya sea buenas palabras, malas palabras, puteando, ¿no? Pero creo que eso es parte de esto, ¿no? Y te hace sentir dentro de la cancha muy importante, ¿no? Y que confían en nosotros, en todo lo que estamos jugando ahí. Y saber de que toda una ciudad y toda una afición está dependiendo de nosotros absolutamente. Y también de que mucha gente sabemos que ha vendido cosas, ha hecho muchas cosas por conseguir un boleto para ir a un partido del Santos Laguna en un partido de liguilla, ¿no? Entonces, yo creo que eso nosotros lo tenemos que valorar bastante y demostrar dentro de la cancha que, y darle ese agradecimiento por el apoyo a ellos, sacando una victoria, ¿no? Y ahí, en esos momentos, bien lo dices Osvaldo, es cuando te das cuenta lo que significa este equipo, ¿no? Para la región, lo que es Santos Laguna, es un identificador a nivel nacional hasta internacional. Y para la gente, pues que obviamente radica aquí lo que significa este equipo de Santos, ¿no? O sea, que es prácticamente todo. Sí, claro. Yo de que llegué acá me di cuenta de la institución, ¿no? De la responsabilidad que tiene uno de llegar en un equipo así y el saber de que es el único equipo de la ciudad y que todos le van al Santos, ¿no? Entonces, creo que eso te da esa sensación de que tenés que salir cada 15 días en tu estadio a ganar cada partido, ¿no? Para darle esa alegría a cada gente y entonces eso es la sensación que yo tengo, ¿no? Y creo que también mis compañeros sienten la misma y esperemos, ¿no? Que Dios quiera que esta liguilla sea perfecta para nosotros, pero va a estar difícil. Yo lo veo más difícil que el torneo pasado, pero hay que ir paso a paso. Este miércoles tenemos la segunda batalla, la segunda batalla de siete. La segunda batalla de siete, ¿verdad? Gananza, con ese optimismo de que confiamos en nosotros mismos para poder traer un buen marcador. Tú también ya estás contagiado como la campaña que maneja el equipo. Hashtag, ¿ya me vi? Sí, ya. ¿Quién no, verdad? Acá en la comarca ya todos están así. Sí, sí, sí. Que ahorita más adelante estaremos platicando con la gente de Santos de Mercadotecnia que se le ocurrió a esta campaña, Dani, de, bueno, pues, oye, ya hablar de siete títulos, obviamente el número romano, el número siete. Obviamente, pues, ¿quién no se vio en esas circunstancias? Más adelante nos van a estar platicando de esto. Y, bueno, pues, también invitar a la gente a que se sume a la campaña. Osvaldo, tú, bueno, eres uno de los jugadores con más experiencia. ¿Cómo es tu trabajo extracancha con los jugadores jóvenes que ahora hay muchísimos en el equipo? Yo soy de hablar mucho con los chicos, ¿no? Esta vez me toca hablar mucho con Jera, Arteaga, con Angulo, con Steve, que son jugadores que a futuro, no a futuro, sino que ya son jugadores de selección. Entonces, y a futuro tienen mucho que aprender. Y la verdad, yo como profesional, como experimentado, tengo que estar apoyándole, tengo que decirle qué cosas le conviene y qué cosas no y en qué momento, ¿no? Entonces, y lo bueno que son buenos chavos, saben escuchar y yo sé que van a cometer muchas boludeces en lo largo de su carrera, ¿no? Como lo hemos cometido todos. Pero uno creo que de eso aprende y va corrigiendo los errores que va cometiendo, ¿no? Entonces, yo soy de hablar mucho con ellos en ese aspecto y también con los chicos que van subiendo con nosotros. Y está con nosotros Carlos Cruz, aquí entrenador de la Sub-17. Sí, ¿verdad? Sub-17. Sí, sí, claro. Que, bueno, van a buscar algo inédito, el tricampeonato en esta categoría. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contentos de estar aquí. Y sí, como bien lo dices, pues, a buscar el tricampeonato. Muchísimas felicidades. Y, bueno, pues, la verdad es que las fuerzas básicas del club ha tenido excepciones con los chicos que han ganado, bueno, el bicampeonato ahora con la Sub-17 en busca ya por el tricampeonato. También torneos anteriores fueron campeones durante el mismo torneo, la 17, la 20. Ya ha pasado en dos ocasiones consecutivas. Ningún otro equipo lo ha logrado. ¿Qué crees tú que está haciendo bien fuerzas básicas del club para lograr todo esto? Yo creo que hay mucha gente que trabaja en el club en la formación integral, ¿no? No solo nosotros como entrenadores, que al final somos la punta de la pirámide, ¿no? De los que estamos trabajando aquí, pero hay un sinnúmero de gente que está a cargo de los muchachos, ¿no? La persona encargada de la casa club, de formación integral. Hay psicólogas, hay nutriólogas, nutriólogos, hay gente en comedor, ¿no? Hay utileros, preparadores físicos, en fin. Ahora se agregó una etapa nueva que es el trabajo cognitivo motor, ¿no? El trabajo de técnica individual que también es un proyecto piloto. Hay un sinfín de departamentos que están alrededor de los jóvenes y que están ahí en busca de su crecimiento y en favor de que este proceso siga mejorando para poder nutrir al primer equipo, ¿no? Oye, Carlos, y platícanos cómo les fue en el torneo regular, cuál fue su posición en la tabla. Cuéntanos un poquito. Sí, miren, nosotros quedamos en octavo lugar. Jugamos el partido ayer justamente contra Pumas. Nos tocó perder 3 a 1. Ya estábamos calificados antes del partido. Entonces, de alguna forma, nos confiamos un poquito. La realidad es la lectura del juego, pero bueno, ya ahorita en la liguilla es salir con todo. Y en el torneo ganamos 7 partidos, empatamos 4 y perdimos 6. Nos tocó estar... Ganamos 10 puntos de penales, se juega un punto en la categoría, un punto extra al final, una tanda de penales. Logramos ganar 10 puntos y eso nos mantuvo en el octavo lugar. Oye, Carlos, y para darnos una idea, ¿perdieron algunos jugadores del equipo que consiguió el bicampeonato a este equipo? O algunos que a lo mejor ya estuvieron a la venta, ¿no? Sí, claro, que ascienden, que obviamente por el límite de edad ya no pueden contar con ellos. Sí, claro, cada año futbolístico, le llamamos nosotros, es de julio a mayo. Entonces, ahora la categoría es 2001-2002. El año pasado los que consiguieron el bicampeonato eran 2000-2001. La mayoría de los 2000 brincaron a lo que es la categoría ahora sub-20, ¿no? Y los que estaban en la sub-15, que en este caso eran los 2002, brincaron con nosotros. Pero, como lo mencionaba, ahorita es el proceso de formación, eso es lo más importante, ¿no? Que todos tienen esa idea de formar ganando, ¿no? Cuartos de final también se enfrentan ante un equipo regio que, bueno, pues es contra Tigres. ¿Cómo van a estar? ¿Juegan aquí primero? ¿Se juega en casa? El miércoles, el miércoles jugamos a las 9 de la mañana, el partido de ida, y el sábado a las 11 de la mañana allá en Suazua, La Vuelta. Así es, muy buen partido. Pues muy bien, entonces también invitar a la gente que pueda venir el miércoles, porque es muy importante el apoyo, ¿no? También de la gente, los chicos también se sienten arropados. Sí, es un día hábil de trabajo, pero bueno, a las 9 de la mañana, pero bueno, ahí invitar a la gente que pueda venir, que se levante tempranito y nos pueda apoyar también, porque me parece que es un partido importante y estamos ante, como lo mencionaba, ¿no? Ante algo bastante histórico en la categoría. Así es, buscar ese campeonato. Y para ti, Carlos, ¿qué viene a futuro? Tú también estás en este, pues parte de este proceso, ¿no?, de estar en diferentes categorías del equipo de Santos. ¿Te vas a mantener en esta categoría o qué viene para ti? No, mira, como tú lo mencionas, hace dos años me tocó estar en Sub-17. Ahora me tocó estar el año pasado, perdón, en Sub-20. Ahora me toca volver a la Sub-17. Pues estar en constante preparación, ¿no?, en constante apertura de lo que es el fútbol, de lo que son las situaciones, de lo que son las categorías, prepararnos arduamente para poder en algún momento buscar el primer equipo, siempre y cuando llevar poco a poco también el proceso a nosotros. Es igual que los muchachos. Creo que también nosotros nos estamos preparando para que algún día, pues, se pueda dar la oportunidad y estar ahí ayudando siempre a la institución, que es lo más importante, ¿no? Perfecto. Bueno, Carlos, agradecemos tu presencia y mucho éxito, ¿no?, en esta serie de partidos frente a los Tigres a conseguir el tricampeonato. Esperemos que así sea, claro que sí. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y los vamos a dejar con lo que fue la activación que tuvo el equipo de Santos en la Ciudad de México, primer partido frente a los Pumas. El pasado sábado, los guerreros de Santos Laguna compartieron una experiencia muy especial en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en una iniciativa en conjunto con United Way, Fondo Unido México. El estratega Salvador Reyes y los futbolistas Javier Abella y Alejandro Castro tuvieron la oportunidad de convivir con los pequeños del Centro de Atención Múltiple. Número 35, servicio escolarizado que ofrece educación básica de calidad a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Discapacidad múltiple, dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, además de trastornos graves del desarrollo, así como la formación para la vida y el trabajo para alumnos de 15 a 22 años de edad con discapacidad. De la misma forma, los tres representantes santistas estrecharon los lazos con los integrantes de las Academias Santos en la capital del país, a quienes les transmitieron los valores y filosofía de la institución verdiblanca. Tanto para el timonel como para los futbolistas albiverdes, el cariño demostrado por los pequeños asistentes a la cita se convirtió en una motivación fundamental para los partidos venideros de los guerreros de Santos Laguna. Para Somos Santos informó Luis Jiménez. Y bien, continuamos aquí en este programa de Somos Santos y tenemos un nuevo invitado. Nos acompaña Carlos Jurado, gerente de Academias y Centros de Formación del equipo de Santos. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Ray, muchas gracias. Pues la última vez que nos vimos que hace ya varios meses para hablar de la Copa y otra vez venimos a hablar de la Copa. Otra vez aquí te tenemos. Hay que organizar más para que me tengan más seguido, yo creo. Para que me tengan más seguido. Entonces, lo primero agradecerle la invitación, Ray, Dani. Muchas gracias por este espacio para arrancar como que el kick-off y hablar de la Copa Santos Peñoles, la edición 2019 que estará arrancando el 26 de abril, del 26 de abril al 1 de mayo. Cinco días de mucho fútbol, 100% fútbol, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nos comentabas que ya están, ya iniciaron las inscripciones y ya está este proceso. ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Qué equipos tienen que pertenecer a alguna institución en especial, alguna escuela? Mira, lo lindo de la Copa Santos Peñoles es que es un torneo abierto a todas las instituciones, todos los clubes, cualquier escuela de fútbol. Y este año las categorías son desde la 2013 hasta la 2002 y una categoría libre de femenil. Estamos haciendo muchos esfuerzos este año por incluir una categoría de niños con discapacidad. Entonces, es una iniciativa nueva, va de la mano con el programa de Guerreros de Corazón y es algo que queremos agregarle a la Copa Santos Peñoles, que ya de por sí genera mucho valor deportivo. Queremos que también genere este valor social que es muy importante y va de la mano con todos los esfuerzos que está haciendo la organización. En la edición que tuvieron este 2018, ¿cuántos fueron los equipos que recibieron? Rompimos ahí números, fueron 240 equipos los que vinieron, cerca de 17 estados de la República. Entonces, un poquito más del 50% del total de los estados que están en la República. Muy positivo que tuvimos la participación de equipos internacionales. Vinieron equipos de Colombia, vinieron equipos de Estados Unidos, fuerzas básicas del Houston Dynamo. Ya en los siete años, ocho años que lleva la Copa Santos Peñoles, pues hemos tenido la fortuna de contar con equipos de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos. Entonces, ya nada más nos falta brincar el charco, ¿no? Un europeo, ¿no? Sí, un europeo, un asia. Y es muy plástico dar el siguiente paso. Oye, bueno, pues ya como bien lo mencionas, tiene muchísimos años la Copa Santos Peñoles. Es un torneo que se está posicionando poco a poco como uno de los mejores de México. Platícanos en qué consiste, porque bueno, además de ser un torneo de fútbol, tiene muchísimas cosas muy atractivas para todos los jugadores que vienen. Sí, mira, yo creo que lo primero y lo más atractivo de todo es la instalación en donde se juega, ¿no? Territorio Santos modelo es un recinto como único, ¿no? En todo el continente. Entonces, yo creo que ya de por sí ese es el plus más grande que ofrece el torneo. Obviamente tenemos el tradicional kit del jugador que incluye el moral de la Copa Santos Peñoles, el termo, el diploma de participación y el mismo kit para los equipos. Pero es un plus muy grande jugar dentro de las instalaciones del TCM, jugar en las canchas de entrenamiento del primer equipo y obviamente la inauguración que tenemos. Esta vez el 25 se va a llevar a cabo en la noche. Y el año pasado, pues cerca de 15 mil personas estuvieron presentes en la inauguración. Ya saben que ahí echamos la casa por la ventana, ¿no? Para que se diviertan. Perfecto, Carlos. Entonces, recuérdanos cuándo serán estas fechas, quiénes son los interesados que pueden acudir. Exactamente, ¿y cómo se pueden inscribir? Mira, ya la convocatoria ahorita está en línea en la página oficial del club. Nosotros lo vamos a estar ahí pautando en redes sociales para cualquier persona que tenga la iniciativa de inscribirse. Desde el año pasado nosotros innovamos y ya para comodidad de los equipos contamos con inscripción en línea. Entonces, lo único que tienes que hacer es en la convocatoria la descargas tú de la página oficial, llenas el registro, no lo haces llegar, pagas tú la inscripción de tu equipo en el torneo, no lo haces llegar, te damos un password nosotros para que ingreses en línea y ahí mismo registres tu equipo. Perfecto, pues ya lo sabes, ¿no, Dani? ¿Cierre de inscripciones hasta cuándo tienen? Cierre de inscripciones tenemos hasta el 30 de marzo. Ahora estamos arrancando un poquito antes porque si fueron 240 al año pasado, a ver si le pegamos a 300 este año. A los 300, ¿no? Pues te queda buen reto por delante, Carlos. Sí, ahí vamos. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Ray. Dani, producción, un calentador, por favor, no sean gachos. Está haciendo frío, pero no, Dani. No, Dani, no, yo lo decía por nosotros. Yo lo decía por nosotros. Perfecto, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Aquí en Somos Antes. El día de hoy hemos tenido muchos invitados. Tenemos uno más, pero antes déjenme recordarles que el pechugón más grande de México cumple 32 años. Célérralo con nosotros y llévate tu pechugón a solo 93 pesos. Un pollo, salsa, tortillas y chilitos toreados a solo 93 pechos. Pechos, por la mención, ¿verdad? No pidas pollo, pide el pechugón. Está con nosotros Jorge Fernández, director comercial del equipo de Santos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ray. Dani, muchas gracias por la invitación. Bueno, tú en primera instancia vienes a platicarnos de esta campaña que ha empezado, que obviamente tiene mucha tensión. Acá también el interés de todos los aficionados del famoso hashtag Ya Me Vi. Platícanos, ¿cómo se les ocurrió esta idea? Bueno, sí, primero que nada no es fácil luego que pegue rápidamente. La verdad es que trabajamos luego muchos a lo largo del año de la temporada futbolística y no necesariamente entran rápidamente al gusto de la gente. Afortunadamente, digo, estuvimos trabajando sobre algunas ideas y la realidad es que de pronto empezó a surgir esta frase que pudiera ser algo muy sencillo, muy contagioso, que pudiéramos de alguna manera sembrar en la gente de manera fácil y rápida para recordar. Y surge el Ya Me Vi en una serie de idas y venidas, de ideas de mucha gente al interior. Y de pronto, pues con este siete romano, pues todo hizo como muchísimo sentido. Mezclamos el bicampeonato con la séptima estrella. Entonces, como que todo se fue acomodando de manera natural y obviamente la aceptación de la gente, sin duda. Que al principio era como muy grande, ¿no? ¿O no fue así? Sí, la realidad de las cosas es que empezamos, la campaña oficialmente la lanzamos este domingo después del partido de Pumas, pero veníamos sembrando el hashtag para que la gente empezara como a jugar con él. Pero la realidad es que estábamos también ahí con ese si era el B, si era el 7. Y total, al final decidimos que el 7 además es un número como súper mágico. Es como, tiene mucho, mucho fondo en muchísimas cosas en la vida. Entonces, terminó ganando, sin duda, el 7 romano. Y entonces, el ya me vi se convirtió fácilmente en el ganador. Jorge, se nos hacía muy importante aquí en el programa que estuvieras tú, porque a lo largo de los programas de todo el terreno nos han estado acompañando personal de diferentes áreas del club, explicándonos cómo se trabaja más allá del fútbol, porque hay mucha gente que no tiene ni idea de todo el trabajo que hay detrás del equipo. ¿Y cómo trabaja tu equipo para tener estas campañas, estos hashtags tan exitosos? Porque, bueno, también en la línea anterior, el 6 se puede, fue exitoso. Incluso, bueno, se reconoció a nivel nacional, tuvo menciones como una campaña muy exitosa que la gente estuvo replicando durante todo el tiempo. Él ya me vi, no se diga, llevamos tres días o dos días que surgió y ya todo el mundo está subiendo sus fotos, todo el mundo ya lo trae en la cabeza. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo son? ¿Realizan juntas creativas? ¿Cómo es el proceso para llegar a esto? Sí, claro. Bueno, obviamente hay mucha gente trabajando tanto internamente en Santos como agencias externas que nos ayudan a poder desarrollar estas ideas. Y obviamente, pues también al final se mete toda la directiva a ver puntos de vista, a opinar, a entender cuál puede ser esa sensibilidad. Yo creo que termina siendo un tema de mucha sensibilidad, de poder lograr ciertas frases que puedan ser pegajosas y que la gente pueda adquirir. Sin duda, son procesos creativos, son muchas juntas, son muchos correos, es ver muchas imágenes, muchas opciones. Sin duda luego, cuando mencionabas ahorita el 6 se puede, sin duda también exitosísimo. Sí, claro. La verdad es que la gente lo adoptó muy bien y no es fácil. Y la realidad es que hay muchas campañas de muchísimas marcas que luego pasan desapercibidas y no es tan fácil lograr de pronto que todo mundo al mismo tiempo esté pensando en lo mismo. Y creemos que gran parte de esto al interior y con todos los equipos que trabajan en esto, era cómo lograr esa unión con una simple frase, con un simple hashtag, con una frase de campaña, en donde toda la gente se puede unir, se pueda sumar y creemos muchísimo en que esta vibra, en esta unión que se puede generar, alrededor de eso, sin duda genera una vibra positiva muchísimo, muy importante, que es lo que genera, pues que pueda lograr cosas importantísimas. Y ya lo decía Osvaldo, que también ellos perciben mucho y es bien importante la conexión que ellos tienen con la afición. ¿Cómo trabajan también para involucrar a los jugadores y que ellos también se conecten en esto, más allá de subir ellos su foto? Sí, claro. Siempre tratamos de llevar a cabo las campañas que se hacen en el exterior, también tratarlas de llevar al interior para que todos realmente comulguemos con la misma frase, con la misma campaña y que todos estemos con el mismo objetivo y al mismo tiempo. Entonces, hemos trabajado con los jugadores, con el cuerpo técnico y con toda la parte deportiva para generar en ellos este tema de batallas que comentaba hace rato Osvaldo, nuestra primera batalla siendo Pumas. Y entonces, se convertía todavía en más cabalístico este tema, siete partidos. De hecho, al interior del club, no sé dónde está ubicado, hay una… en una pared, ¿no? Está colocado esto de las siete batallas, ¿no? Es correcto, sí. De hecho, en el interior de nuestras oficinas tenemos la frase, ya me vi enfrentando las siete batallas y de hecho aparece en forma de círculo siete próximos partidos. Desde la semana pasada lo empezamos a hacer y no es otra cosa más que sumarnos todos a la misma idea, con el mismo objetivo de lograr la séptima estrella. Obviamente, en esta ocasión aunado un bicampeonato que muy pocos equipos lo han podido conseguir. Entonces, sí, hay también al interior una campaña que el mismo cuerpo técnico nos ayuda a difundir para poder ir sembrando en cada uno de los jugadores estos objetivos muy claros y poder obviamente lograr el objetivo. Pero creo que lo más importante de todo es que todos unidos logremos la unión, que todos podamos lograr esa unión en todo lo que hagamos, en todos los días, siguiéndonos a través de redes, mandándonos un mensaje, los que puedan asistir al estadio, que vengan al estadio y apoyen, los que no puedan venir, que estén haciendo una carne asada, que lo estén viendo por la tele, también todo, todo, todo en verdad, pareciera que no, pero mandar un tuit, mandar un mensaje de apoyo a través de las redes, todo eso a final de cuentas suma porque se va haciendo un ambiente muy favorable. Y los jugadores lo ven, o sea, los jugadores están viendo sus redes sociales. Entonces, el sentir ese apoyo, el sentir esa vibra, sin duda es algo que nos ayuda muchísimo para lograr los objetivos que nos planteamos. Y ahorita que precisamente hablabas de que vengan al estadio, ¿cómo está la venta de boletos? ¿Cuándo es la venta libre? ¿Cómo está este tema? Sí, claro, mira, arrancamos el día de hoy como lo saben, siempre arrancamos con la venta para nuestros abonados, que son quienes llevan la ventaja y el privilegio de ser los primeros en adquirir sus boletos. Arrancamos el día de hoy con venta para nuestros abonados de temporada 2018-2019, para nuestros abonados de clausura 18. Y ya hay personas que también están adquiriendo su abono de la temporada clausura 2019. Entonces, también pueden ya comprar sus boletos. La venta para estos abonados fue el día de hoy lunes y el día de mañana continuamos con la venta en taquillas de 10 de la mañana a 8 de la noche. Obviamente, estamos vendiendo a nuestros abonados en Centro Superboletos y en la página web de Superboletos también pueden adquirir boletos. Ahí sí, no hay horario, no hay día, a la hora que quieran, se pueden meter hasta que acabe el día de mañana, pueden comprarlo. Es mucho más práctico que ir a algún lugar o tener que salir en el carro a comprarlo. Es muchísimo más práctico hacerlo también a través de internet. Y los abonados adicional a su boleto, a su lugar, digamos. Bueno, falta mencionar al abonado Guerrero Total, obviamente, que tienen incluidos todos los partidos que se jueguen, pero si quieren y lo desean, pueden adquirir boletos adicionales para que, bueno, si quieren para estos partidos invitar a algún familiar, amigos o lo que sea, pues puedan también aprovechar esta promoción. Lunes, martes, exclusiva para abonados. A partir del miércoles, arrancamos con la venta libre y, obviamente, de miércoles a sábado. Estamos vendiendo abonos. Entonces, si quieren asegurar... No va a quedar nada el miércoles. Si quieren asegurar su boleto de una vez para la liguilla, yo les recomendaría, y si están como dudosos en si comprar o no comprar el abono, yo les recomendaría que de una vez lo hicieran, que de una vez compraran su abono y aseguran todos los partidos de la liguilla teniendo esta venta preferencial para cada uno de los partidos. Entonces, creo que vale mucho la pena hacerse de su abono en esta época. Creo que es un partido buenísimo contra Monterrey. Es uno de los partidos que la gente más disfruta. Y, obviamente, bueno, pues esperemos que, como bien dices, ojalá que para el miércoles ya prácticamente no tengamos ningún boleto. Pero lo estaremos informando, obviamente, a través de nuestras redes sociales. Pero, básicamente, este es cómo se está comportando la venta. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ahora sí que no hubo necesidad de preguntar mucho. Te la ventas de todo. Muy rollero. Muchísimas gracias. Y, pues, hashtag ya me vi, ¿no? Ya me vi. Suban sus fotos. Suban sus fotos. A las cuentas del club. Pongan el hashtag ya me vi. Mucho éxito. Y, bueno, pues, seguimos. Vámonos, Dani. Nos vemos el próximo lunes. Obviamente, pues, hablando de las semifinales, ¿no? Nos esperamos el otro lunes aquí en Somos Santos. Ya me vi. No es una estrella más. La séptima tiene magia. Por eso hay que tocar juntos las siete notas y entonar nuestro himno. Vivir la pasión por este equipo, que para la comarca es una de las siete artes. De esta estrella solo nos separan siete letras, que con esfuerzo y entrega conquistaremos en cada partido. Porque ya nos vimos cantando juntos. Ya te vi celebrando cada gol. Y yo. La 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 Gracias.